Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocéis, soy española, me mudé a Los Ángeles hace... ¿cuánto? No sé, llevo viendo en Estados Unidos un follón de años ya, pero a Los Ángeles nos mudamos como hace 7, 6, 7, 8 meses, en noviembre. Durante todos estos meses he ido haciendo tours, remodelaciones, pintar, decorar todo por todas las partes de mi casa, la cocina, los baños, el dormitorio, el salón, por todas las partes de mi casa, y la única que me quedaba un poco así colgada era la terraza, porque aunque la habéis visto en otros vídeos, la verdad es que ha ido evolucionando. En principio solo había una mesita con dos sillas que nos trajimos de nuestra casa en Seattle, luego compramos unos mueles en Ikea, luego compramos una mesa de picnic de segunda mano, así que hoy os voy a poner al día de todo. Fuimos a una Ikea a comprar las cosas de la terraza y como que no había todo, porque por el COVID había, pues eso, había retrasos en los envíos o no había de todo en las tiendas, pues nos movimos a otro Ikea. Y moviéndonos a ese Ikea, más al sur de Los Ángeles, me dio por mirar en el Facebook Marketplace que vendía la gente de segunda mano porque estaba en la búsqueda de una alfombra. Y no solo encontré una alfombra, sino que encontré una mesa de picnic con dos bancos que estaban súper bien de precio de una gente que se mudaba a San Francisco. Lo metimos en el coche, cogimos la alfombra, cogimos todo, y cuando estaba montando los mueles de Ikea, os enseñé cómo iba a quedar la terraza porque literal ese fin de semana además vino nuestro amigo Quique de España y era como los quiero montar y los quiero poner como sea porque quiero estar el fin de semana con él. Esa fue la primera vez que hubo algo en la terraza como, pues eso, de las cosas que habíamos comprado aquí, no las cosas que traíamos de Seattle. Luego se fue Quique y vinieron Lidia y Jorge y entonces como que le di otro cambio a la terraza. Bueno, antes de que viniera Lidia pasó todo lo que vais a ver ahora, que me voy a callar y os lo voy a dejar. Básicamente fuimos a comprar plantas, fuimos a comprar, esto fue la semana de antes de que viniera Lidia o los días de antes de que viniera Lidia, fuimos a Jondipo y compramos plantas y os hice un haul con las cosas que habíamos comprado para la terraza, ¿no? Pues eso, las plantas, una vela para los mosquitos, antimosquitos, mil historias así, os hice un haul y creo que también compramos tierra, bueno, cuatro cosas de jardín y luego con el tiempo nosotros volvimos a cambiarlo todo y eso es lo que después de la parte de vídeo que vais a ver ahora, voy a volver yo y os voy a poner al día. Así que bueno, ahora vamos a volver un poco al pasado, vais a ver lo que hicimos y después os voy a enseñar cómo está ahora, cómo está decorada ahora, qué hay nuevo, qué no hay nuevo y cómo se va a quedar. Este es el aspecto que tiene ahora mismo la terraza, están ahí el set este que tenía en la terraza de Seattle que me encanta, me parece súper mono, lo pintamos nosotros, es el típico de Ikea de madera normal, lo pintamos nosotros y luego en Ikea también le compré esto para sentarse, esos cojincitos y luego en este lado, aquí vamos a poner una mesa de Ikea que todavía no hemos abierto porque no la vamos a abrir, o sea, la vamos a devolver y he comprado una de segunda mano súper mona, esta es la alfombra de Target que había comprado el año pasado para la terraza y que al final la acabé poniendo en el salón y bueno, ahí está el banquito, un silloncito y otro silloncito, aquí está Pau. Luego, este mueble nos lo encontramos en la calle y mi idea era llenar de plantas pero ahora no sabemos si lo pondremos en aquella esquina o no, no sabemos bien qué vamos a hacer con él. Esto ya estaba desde Seattle y luego el set este que compramos de segunda mano también por el Facebook Marketplace, que eso, que nos gusta mucho, tipo así picnic, son dos bancos y la mesa y esto pues todo va a cambiar. Esta es la vista que hay desde aquí, o sea, hay como demasiado mueble y es como que esto es una zona, esto es otra y esta le da la espalda a esta, no nos gustaba, entonces la idea es ponerlo totalmente diferente a ver si os gusta. Mira, la mesa ha pasado de estar con dos bancos a estar con las dos sillas y así las podemos aprovechar y es como más cómodo porque puedes apoyar la espalda y tienes el culo más agustico y cuando viene más gente pues el banco. De esta manera está todo comunicado y aquí no hay ninguna silla dando la espalda aquí. Hubiese sido guay como poner un banco y otro banco, pero bueno, en realidad esto es más práctico porque si lo quieres mover o así puedes estar individual y no todos juntos. Este va a la calle, ahora os lo enseñamos dónde lo vamos a poner. Esta mesa se va a quitar de aquí, pero ahora os enseño bien. Esta es la vista que se tiene ahora, está todo como mucho más abierto y lo que falta aquí, que vosotros todavía no lo habéis visto, es esta mesa. La compramos en el Facebook Marketplace y mirad qué bonita es, así como de ratán en blanco y el tope es de cristal, me costó 20 dólares y la que habíamos comprado en Ikea me costaba 4.35 más impuestos, o sea, 40 dólares y esta me parece como mucho más, eso, única, especial, no sé, me gusta un montón. Es alargada, entonces como que ocupa más y no deja tanta plaza toros, que igual ahí todavía tenemos un poco de plaza toros, pero bueno, así no te da la sensación de estar súper, súper, súper lleno. He comprado esta velita, que mirad qué monada, es como un cubito y es de citronela para los mosquitos porque ya estamos llenos de picadas, yo no sé si a vosotros os pican, pero a mí siempre me comen. Y bueno, ahí ya estáis viendo que Pau el otro día no se aguantó y puso todas las lucecitas, está súper contento porque a Pau le encantan las lucecitas y bueno, así es como va avanzando. La idea es ponerlo aquí o aquí, yo creo que justo ahí se ve nada más al llegar y está debajo del buzón, que justo hay un hueco que le viene fenomenal. Entonces voy a hacer un update en esta barbaridad. O sea, cuando llegamos eran ramillas que no llegaban aquí y ahora el plan es ponernos con las plantas. Vamos a coger todas las plantitas y nos vamos a venir aquí, que tenemos la mesa esa que usábamos de carpentería cuando la cocina. Esa mesita y aquí vamos a trasplantarlas para no ensuciar toda aquella zona de tierra. Tenemos estos dos tiestos que compramos en Target hace un montón y en esto vamos a plantar estas chiquitinas. Pasaron los días y no nos convencía mucho, pues eso, porque la mesa estaba como muy al fondo, salía, si se quedaba como un espacio vacío y luego empezaba como la parte chill out con los silloncitos de Ikea y la mesita blanca. Entonces sí me ocurrió traer la mesa al principio, que justo sale y es como lo más grande, entonces no te encuentras una plaza toro. Y al final la zona chill out como todo más espartido, aunque unas cosas no le daban la espalda a la otra ni unas cosas estaban muy lejos de la otra. Es la forma que más me gusta, no sé cómo he tardado, le he tenido que dar tantas vueltas para llegar a este momento, pero es la forma que más me gusta, la que más contenta me tiene, la más cómoda y la más realmente todo. Así que nada, voy a salir y os voy a enseñar cómo está. Es verdad que algunas plantas están muriendo, el olivo sin embargo ya mismo no me cabe en el jardín porque ha crecido muchísimo. Con el tiempo también añadimos una piscina, las armacas las movimos de sitio, la cuerda de tender la ropa también las movimos de sitio, como muchas cosas han cambiado, pero bueno, aquí lo vais a ver todo. No sé si recordáis la estantería que había aquí de pie, que es esta. Lo único que hicimos fue cambiar las maderitas para que en vez de ser una estantería fuese un banquito y hemos puesto todas esas plantitas para que bloqueen un poco la vista a lo que hay aquí, que es más feo. Y ahora el banco principal lo pusimos aquí en medio. Esta estantería no la encontramos en la calle, era marrón oscura y yo la pinté o grabé eso, pero no sé si he encontrado los clips, si los he encontrado los dejaré por aquí. Y bueno, básicamente lo hemos llenado con plantitas de plástico que teníamos, que básicamente todo esto venía de Seattle. Mirad, esto está así de oscuro de estar en la terraza de Seattle, de la lluvia y de todo. Esto es de Ikea también, esto nos lo regaló Simrín. Aquí colgué esto, que lo compré principalmente para ponerlo dentro de casa, pero bueno, lo he puesto aquí, rellena un poco este muro gris. Y aquí está el banco principal, que ahí debajo guardamos, como veis, la regadera. No se tiene que ver. Ahí está la regadera. Y luego esto viene de Chicago y es algo que no me gustaba tener dentro de casa, entonces lo puse aquí también como para que decore un poco, pero vamos, me da igual. Los cojines estos son de Homewoods y los compré los dos juntos, venían en un pack. Y son de tela de esta de exterior, así que les puede dar el sol, se pueden mojar, se puede todo. Tengo este cojín que venía también de Seattle. Este no tiene cojín, pero bueno, me parece que queda bastante bien así. Y ahora encima de la alfombra esta, que es de Target y también venía de Seattle, pongo la mesa esta, que ya también la habéis visto. Y así se queda esta zona. Esto es lo que os digo, de que está como enfrente de la piscina y por allí siempre sale el sol, entra el árbol y la casa, nos encanta esto. Las macas están ahora mal puestas porque ha estado aquí el que viene al césped, entonces hay que volver a colocarla. Esto que cuelga aquí lo compramos inicialmente para dentro de casa, luego yo lo quise devolver porque no me encantaba y a Pau se le ocurrió ponerlo aquí. Y ahora la verdad es que me encanta y por las noches se ve desde el sofá por esta ventana. Es que se ponen aquí los pájaros y nos gusta también mucho. Y bueno, esta es la zona de aquí y justo enfrente está la zona que yo llamo comedor. Esta es la zona que yo llamo comedor, que básicamente es la mesa, el banco y las dos sillitas que ya os he enseñado antes. Lo único nuevo que hemos añadido ha sido esto, que también lo habéis visto en otro vídeo. Pesa lo suficiente como para que no se caiga, pero es fácil de mover, así que si la queremos mover al otro lado de la terraza también podemos. Y este es el olivito que os digo que me flipa, que ha crecido muchísimo. Si seguís todos los vídeos, recordaréis que lo compramos por aquí, Trader Joe's, y mirad todo lo que ha crecido. Y evidentemente no lo tengo aquí. Lo tengo justo donde está esta estantería y hacen como la transición entre un espacio y otro. Aquí decora también. Por eso también elegí pintar esta estantería de este color como para que diese más calidez porque siento que todo es demasiado gris y blanco. En algún momento me planteé pintar esta mesa de negro. Dejadme en los comentarios qué os parece porque no estoy segura, pero es que es todo como demasiado gris y blanco. Entonces digo, así hará más pop. Y esta mesa igual la quería pintar de algún color, no tan fuerte como este, pero pintarla y por pereza y así todavía no la he pintado. Esta es la de las antimosquitos que os digo. Esta es la cuerda de tender la ropa que antes la teníamos mucho más para acá, pero bueno, la hemos expuesto allí al final para tener aquí las hamacas. Y en este lado de aquí la piscina que ahora está como un poco turbia porque hemos estado dos fines de semana fuera y la tenemos con productos para volver a recuperarla un poco. Aquí fuera está la depuradora porque tiene que cruzar por aquí hasta el garaje que ahí tenemos el coche para poder enchufarse. Y básicamente ya está. Aquí tenemos esta mesita que es compañera a las sillas que tenemos donde la mesa de picnic. Esto es lo que usamos para limpiar la piscina. Y este es un bicho que tenemos ahí. Bueno, esta mesa muchas veces la pegamos aquí para poder poner bebidas y así. Es como muy práctica tenerla aquí cerquita. Pero básicamente esta es la vista de nuestro garaje jardín. Allí al fondo tenemos unas plantitas que se están muriendo y las tenemos ahí porque está el río del césped. Entonces se riegan todas las noches a ver si reviven. Esto es para la manguera, la manguera y estas cosas de madera que tenemos que ver qué hacer con ellas. Está como un poco una zona desastre. Esta es la parte donde más tiempo pasamos. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Dejadme en los comentarios por la forma de la terraza que más os ha gustado o que más cómoda os parece a vosotros. Para mí la verdad que como he dicho antes esta es la que más me gusta. Es la más cómoda. Para salir a comer justo está ahí. Ahora que hace mucho calor tienen las sombrillitas. Está en la gloria. La zona chill out o sea, la zona chill out es lo que llamo yo las relaciones de que en plan para distinguir la zona comedor de la zona en la que está. Pues eso, chilling. Ante tipo queríamos forrar la piscina con caña para que se viese más bonita. Y luego hemos decidido que realmente la piscina va a estar ahí un par de meses y para el invierno seguramente la quitemos. Y no queremos echarle más dinero ni a la casa que no es nuestra que es alquilada ni tampoco al jardín. Así que bueno nos hace el apaño que es lo importante. Nos deja bañarnos, nos refresca, nos deja tomar el sol y eso. En general estamos como súper agradecidos por todo el jardín que hay tanto para allí como para nosotros para estar ahí fuera. Así que bueno espero que os haya gustado este vídeo, que os haya gustado las terrazas y así me dais un súper like y suscribís al canal para apoyar mi canal, para apoyarme a mí, para que sigamos creciendo y nada más yo os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente. Chao.